mucho más barato luminal dacius hola sabes hay algún paquete que traiga todo el contenido de dlc no lo que te va a traer es el contenido de las expansiones anteriores junto con lo de esta expansión si compras por ejemplo la versión coleccionista mira te lo muestro en este si compras por ejemplo la versión coleccionista del juego es esta te va a traer como puedes ver te dice el juego base con alta isla que la expansión que sale ahorita más aparte de la expansión que era la del año pasado que es blackwood y grey y more el swiss somerset y morrowind que es la parte de bardenfeld te va a traer todas las expansiones que son las que han salido año con año pero los dlc son aparte los delicios solamente puedes comprarlos por coronas o los rentas con el eso plus es la única manera los dlc nunca se van a ver nunca van a venir con un paquete de que venga con el juego jamás 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 desgraciadamente nunca luminal si no le perdería mucho la compañía ahora algo de lo que fue algo que puede ser yo la verdad te recomiendo mucho si va a estar jugando constantemente te recomiendo comprar mucho el eso plus porque el eso plus básicamente tiene el coste de las coronas tú con esas coronas ya te tienes el eso plus y lo demás es un bono entonces conseguiste tus coronas que es como si las hubieras comprado ahora tener la carta el 10% más de experiencia el 10% más de oro obtenido este el que te están rentando todos los dlc es eso es todo un bono vamos a ver qué más te traía el eso plus para no mentirles eso por los mira el acceso a todos los dlc están las coronas realmente van a dar algunas ofertas que solamente son exclusivas para gente de eso plus te dan la kraft pack que es básicamente la bolsita en la cual va a tener todos los todos los materiales que de lo contrario yo no podría jugar yo en lo personal yo que juego constantemente y que tengo que estar lootiendo todo yo no puede jugar sin mi kraft pack porque yo ocupo muchísimo mis materiales yo me yo me dedico mucho a hacer crafteo y a dar a otras personas a hacer crafteo este para para darle sales a la gente nueva etcétera entonces yo no puede jugar sin mi kraft pack y es por lo que lo compro y ya lo demás es extra ahora te da el doble espacio de inventario en el en el banco y también en tu casa si es que llegas a tener alguna casa este te da un 10% más de experiencia de inspiración de crafteo de este te reduce el tiempo del research y de adquisición de oro 10% más te da el doble de espacio de de este de tus cristales de transmutación y vas a permitir también pintar tus costumes entonces realmente lo que te da de beneficio es muchísimo y solamente estás pagando por las coronas básicamente entonces tú pagas por las coronas y todo lo demás es extra ahora cómo funciona esto te van a rentar los dlc es qué significa esto que en cuanto dejes de pagar todo eso plus ya no vas a tener acceso a ese dlc aquí va aquí va lo que es muy importante digamos que tú durante este tiempo durante este tiempo estuviste jugando este el dlc de alguna donjon que tenía un equipo muy importante para ti porque eres un giller digamos no es un ejemplo entonces conseguiste todo el equipo y ya tienes tu equipo así chingosísimo pero ya no puedes pagar todo eso plus que lo que va a pasar ya no vas a poder entrar a la donjon que le va a pasar tu equipo se va a quedar contigo entonces todo lo que obtengas de ese dlc ya sean títulos coleccionables sets lo que sea lo que hayas obtenido se va a quedar contigo nadie te lo va a poder quitar solamente no vas a poder entrar de nuevo a ese dlc hasta que o lo compres o pagues el eso plus de nuevo realmente el beneficio que te da es muchísimo y como te comento te da coronas ahora si no eres de esas personas que les queman las coronas en las manos realmente puedes irlas juntando y puedes comprar cosas muy buenas como cual puede ser como que compras un asistente y también algo muy importante aquí va el truco para el truco del milenio puedes terminar comprando tú algún asistente como un mercader o un banquero el cual te va a permitir desde cualquier parte vender cosas para que también te ayude muchísimo a tu inventario o puedes comprar un banquero para poder poner los sets que realmente ocupas en tu banco o poner algo que ocupes en el banco y liberar un poquito de espacio en tu este en tu en tu personaje ahora si realmente no te interesa comprar nada de eso y no sabes qué comprar con las coronas guárdalas porque te van a estar dando muchas coronas al mes toda la vez que compres eso plus y después dices sabes que ahorita estoy muy gastado no puedo comprar pero me urge un dlc qué es lo que vas a hacer te vas a ese dlc y digamos que me aparece aquí ascending tide yo he estado comprando eso plus por un ratito ya un par de meses y tengo 10 mil coronas yo te digo híjole me urge este dlc pero ya no pude comprarle eso plus se me acabó el eso plus pero tengo que jugar ese dlc lo compras con las coronas que obtuviste tú por haber pagado el eso plus ya tienes el dlc para toda la vida y ya nunca vas a ocupar ni rentar el eso plus ni este ni preocuparte por nada porque tienes tú tu dlc con las con las coronas que te había permitido jugar ese dlc este previamente entonces realmente para mí es un beneficio beneficio si va a estar los cuantos así es una persona que vas a jugarlo una hora oeste un sábado o un domingo no pagues el eso plus si eres una persona que está realmente invertida en el juego que está jugando diario que le inviertes una hora al día por decir algo no un ejemplo te recomiendo mucho lo suplos porque te va a facilitar mucho la vida y como puedes ver te va a dar muchísimos beneficios y realmente lo que te da coste peste así el precio ganancia es muchísimo yo en lo personal si te lo recomiendo yo te digo yo no podría jugar sin eso plus yo no podría simplemente por la casa porque imagínate yo tengo estos materiales imagínate si quisiera tener estos materiales este entre personajes y entre el banco yo no podría tenerlos mira es todo esto que ves aquí y vamos a estar haciendo el scroll para abajo va para abajo va para abajo continuamos dando el scroll allá ya sabe aquí acá y arribita ya se me llena aquí aquí el personaje digamos que dice otro personaje para hacer esto aquí se me llena otro personaje continuamos aquí se me llena otro personaje continuamos aquí se me llena el banco vive y no se acaba la lista literalmente la lista de materiales que puedes conseguir en el juego es infinita y la verdad es que yo no podría sin mi eso plus yo no podría jugar yo no puedo así no puedo créeme que lo intentado varios meses y realmente no puedo o sea algún mes ando muy gastado y digo sabes que si no puedo y no lo compro y realmente no pasa nada o sea literalmente está así el juego sin el eso plus simplemente no estoy luchando de las cosas me pardo los me pierdo los materiales de ese mes y la próxima vez que venga o simplemente agarro los materiales que son muy valiosos como cual serán las resinas doradas y las resinas moradas te lo recomiendo muchísimo ahora materiales que se venden más valiosos como cuál serían los de joyería por ejemplo estos materiales que son los platinium 2 y todo esto se vende muy caro igual que las resinas entonces eso los puedes jordear en tu banco los vas juntando y luego cuando tengas el uso plus lo que va a pasar es contratarse el uso plus y en cuanto lo de gasto de tu personaje todo lo del banco y de ese personaje se va a tu este a tu bolsita de crackback que es la de la del eso plus y ya no le batallas de ninguna manera ahora eso es lo que te digo si no puedes pagar el eso plus o simplemente dejas de jugar un mes lo dejas de pagar ese mes y no hay ningún problema realmente y ya después lo vuelves a contratar y yo así lo he hecho muchísimas veces quedando muy gastado y que digo ahora no puedo pagar el eso plus no pago el eso plus continuó ya y no pasa nada absolutamente nada